Entrega el rey Ah, ah No te atreves a mirar así A ser tan bella y así va a sofrer Ah, ah Hoy serás mía, por fin Cierra los ojos, déjate querer Y lo llevaré al parecer Mi vida, hoy serás mía, lo sé Déjate no hay, no hay gran secreto de tu piel Déjate vial, los inscritos de tu piel Ah, ah No te atreves, no te atreves a mirar así No te atreves, no hay gran secreto de tu piel No te atreves, no hay gran secreto de tu piel Amor 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 Anor En los ojos No te harás sufrir No te hagas cuenta En dónde te vi capital Fim- ¡Claro trío por favor! Déjame robar el río de tu desnudez Déjame llegar a ser lo que yo soñé Déjame llegar a ser lo que yo soñé Que demasiado me espera Y que no vuelvo a dar de amor De amor Entrégate Uh-uh-uh-uh Ah-ah-ah-ah